Bueno, hemos hecho la firma de 8 acuerdos con instituciones que se postularon a los bienes públicos sectoriales, 8 seleccionados de 17 postulados. Este fue un llamado que se hizo allá por mayo, que implicaba que una institución patrocinante con un ministerio presentaran lo que llamamos bien público sectorial, que puede ser aquel bien o servicio que puede ser luego de uso público para todos los afectados por eso. Es decir, hemos tenido desde un observatorio productivo, aplicaciones tecnológicas para riego, drones para contar ovinos, eco sellos para la mejora de la cadena productiva del reciclaje de plástico. En fin, hay una suerte muy variada, estamos muy contentos porque hubo una especie de sobredemanda de proyectos y bueno, los ministros los auspiciaron, el sector privado cofinancia y la ANDE hace el aporte principal porque entendemos que la competitividad y la productividad en todos los proyectos fue calificada y fue seleccionada. ¿En qué se benefician las empresas que participan? Primero que nada en el financiamiento de gran parte del costo del proyecto, entre el proyecto mínimo y máximo estamos en el orden del 80% del financiamiento del costo del proyecto para dos años, nos parece que está la parte más, la que al principio parecería la más importante pero que en realidad es la última, el último eslabón. ¿Qué alcanza cuánto este año? Alcanza en total 1.200.000 dólares, cada proyecto no podía exceder 200.000, cuando se lanzó el llamado el tope iban a ser 1.000.000 y porque estaba bastante complejo dejar alguno afuera porque realmente eran todos muy buenos, se amplió un poquito más el tope, pero estamos hablando 1.200.000, es el aporte de la ANDE y deben haber entre unos 400 o 500 del sector privado en todos los proyectos. Son todas iniciativas, a mí me dejó muy contento que en un llamado abierto hacia toda la actividad productiva del país, de 17 proyectos se hayan calificado 8 y de esos 8 proyectos 6 tuvieran que ver con algunos temas vinculados a la producción agropecuaria o agroindustrial, pero no lo digo camiseteando, sino que lo digo eso demuestra que nuestras cadenas mal llamadas primarias tienen muchísimo valor agregado en los procesos de incorporación de tecnología en la fase productiva y tienen muchísimo más valor agregado para generar a partir de los manejos de la información en tiempo real con la tecnología de la informática y la comunicación.